Iniciando una reforma constitucional. ¿Cómo es? No sé por qué. Así, revolviendo el café de la tira, ¿no? Quiero anunciar que hoy comienza una campaña de reforma constitucional. ¿Con qué objetivo? Ya. En el suspenso. Sí, sí. Para prohibir que los politólogos puedan ser invitados los meses de julio y agosto antes de las 12 de mediodía programas de esta naturaleza tan avisados. Con un grado de temperatura. Pará, te recibimos con café y tenés estufita ahora. La verdad que sí. Sentís un calorcito, ¿no? Qué bravo. Debería ser una cláusula gatillo de menos de 5 grados, se cancelan las notas automáticamente. Yo estoy dispuesto a secundarlas y podemos incluir a los periodistas también. Si renuncia al tercer candidato presidencial más votado, no hay excepciones. Claro. No, no, con esto de suma ahora todos queremos estar calentitos. Pero, Fito, ¿te sorprendió? Claro. A todos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quizás había dirigentes muy, pero muy cercanos a Talvi. Que estaban más o menos preparados para esta alternativa. Pero creo que periodismo y analistas, en fin, creo que estamos todos sorprendidos. No es muy frecuente. Al contrario, la política uruguaya es al revés, ¿no? En general salen con los pies para adelante. Una vez que mueren salen de la política. ¿Verdad? Hay pocos casos de retiros, estoy pensando, Pedro Bordaderri, que en determinado momento se fue, Alejandro Achubarri, para hablar del Partido Colorado, que en determinado momento se va. Pero casos como el de Talvi son infrecuentes. Sí, sobre todo, además, porque fue muy corto el tiempo, ¿no? Más allá de su carrera política, porque él no venía de la política, sino también en Cancillería y ahora esta decisión que... Dos decisiones muy impresionantes, ¿no? Que le hizo conocer a través de una carta. Sí. ¿Cómo analizás lo que puede haber pasado? Frustración. Frustración. Bueno, a ver, la elección pasada fue la elección de la renovación, ¿no? Perdón, nombraste dos casos que son distintos dentro del Partido Colorado, ¿pero hay antecedentes de algo así en nuestro país, no? Que yo recuerde, no sé, hay que preguntarle a Gerardo Caetano. No sé, no sé. En todo caso, creo que es frustración, básicamente. Una elección muy, muy de caras nuevas, ¿no? Se dijo, de outsiders, de caras nuevas, ¿no? Apareció Novik, apareció Sartori, apareció Talvi. Apareció Manini. Y creo que algunos, pienso claramente en el caso de Popular Juan, pensaron que era fácil. Creo que Talvi nunca se imaginó que iba a ser sencillo. Es más, él decía, lo más difícil es ganar la primaria en el Partido Colorado, ¿se acuerdan? Después va a ser más sencillo. Y efectivamente ganó muy bien la primaria, pero lo que pasó después fue dificilísimo para él, ¿no? Creo que él se imaginaba compitiendo muy bien con la calle POU, y en realidad la calle POU votó mucho mejor la calle POU. Ese es el error, ¿no? Digo, no es que la gente vote personas, la gente vota partidos. Entonces, pero bueno, en todo caso, se frustró, creo, fuertemente por el resultado de la elección. Ah, para mí sí. Con ese antecedente, digamos, ¿no? Mirá, sí, tenemos que jugar un poco a la psicología, ¿no? Pero para mí, sí, ¿no? Creo que se frustró, creo que Sartori a su manera se frustró. Imaginaba una votación mucho mejor, ¿no? Se imaginaba disputándole cara a cara, palmo a palmo, la primaria de la calle POU, creo. Manini no, ¿no? Manini fue fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que hay frustración. Y después, una segunda frustración es el funcionamiento con el presidente, ¿no? Él se imaginaba tener las manos mucho más libres. Y bueno, el presidente dirige la política exterior. En general es así, ¿no? Y creo que ahí hay un segundo nivel de frustración y este abandono sorpresivo. Decís entonces que es una explicación que pasa mucho más por el lado de la psicología que de la ciencia política. Digo, porque él es una persona muy inteligente que conocía la política, más allá de que no estaba tan metido. Él no podía imaginar que se le iba a regalar todo y que iba a tener todo a sus pies. Concibió mucho. Él había hecho jugadas duras también, ¿no? Por ejemplo, vetar a Pedro Borraberri. Es decir, no era que tampoco era un académico que tenía una actitud idílica hacia la política. Y la campaña electoral, a ver, creo que la campaña electoral durante la primaria, tal Luis Zanguinetti fue de guante colorado. No hubo agresiones, me parece. Se manejó muy bien. La campaña, después, la campaña contra la calle Pobo ya fue una campaña más dura, me parece a mí, ¿no? Entonces, como vos decís, la política es así. Se compite enérgicamente. Él compitió enérgicamente. Y la ciencia política. La ciencia política olvida demasiado, quizá, olvidamos demasiado, se habló mucho en este tiempo, ¿no? De componentes psicológicos, temperamentales, personalísimos, de los perfiles de la gente. La ciencia política, como la hacemos un poco nosotros, que no dejamos de ser principiantes en el mundo, ¿no? Porque está lleno, los historiadores se han aburrido de escribir biografías sobre los grandes líderes, en donde todo el tiempo están diciendo, ¿no? La personalidad cuenta, las historias familiares cuentan. Y también hay muchos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, sobre liderazgo. Yo ahora estaba leyendo en estos días un manual de Oxford, de Political Leadership. Es decir, los manuales, Oxford publica manuales de muchas cosas, entre otras, manuales de liderazgo político, en donde insisten, las reglas son importantes, pero la agencia, lo que hace cada uno, más allá de las reglas, es distinto. Una cosa es Obama y otra cosa es Trump. Y las reglas son las mismas. En fin, hay un componente que olvidamos, que es esto. La familia, la trayectoria, el temperamento, los disgustos, la sabiduría. Acá decís que se olvida eso en un país tan chico y donde nos conocemos todos. Nosotros, creo que nosotros los politólogos a veces solemos decir, bueno, dadas las reglas, allí van los comportamientos. Es bastante más complicado que eso, ¿no? Claro, no es a más. ¿Qué decía la ciencia política? Hubiera dicho, sin hacer muchas olas, era candidato dentro de cuatro años. Bastaba con que no se peleara. Eso decía el manual. Se peleó con todos. Se peleó con Sanguinetti, se peleó con Manini antes. El manual también decía, claro, el manual también decía, Pedro, con la lista 10 al Senado, ¿no? Hubiera evitado mucha fuga de votos hacia Manini, por ejemplo. Ahora, con el manual, ¿no? Se peleó con los tres socios principales de la coalición, con Sanguinetti, con el propio presidente, con Manini, ya estaba peleado. El manual no dice que de repente volver al Senado era una buena manera de dejar pasar el tiempo, tratar de recomponer. Pero ahí entra la personalidad. Claro, para mí sí. Entonces, es así. Es un disgusto para sus electores. A ustedes les pasará que se cruzan con gente por la calle y dicen, yo voté a Talvi. Pablo Mieres dijo, hay electores huérfanos. Es una buena expresión. Hay electores huérfanos, hay dirigentes huérfanos, hay ideas, buenas ideas, buenas propuestas huérfanas. ¿Quién es que el partido... Es una lástima. Y hay mucha gente especulando, ¿qué hay detrás de esto? No hay nada. Hay un hombre que se frustró para mí. ¿Y crees que el Partido Colorado tiene la espalda en este momento como para reconvertirse? Y sí, ¿no? Sí, sí. ¿Quién podría liderar esa reconversión? No, no, eso no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero el Partido Colorado es un árbol enorme, ¿no? Con raíces profundísimas. Bueno, de golpe brotó Pedro en su momento. De golpe, inesperadamente para mí. Y se fue. Había brotado a Chubarri, ¿no? Si nadie se imaginaba... Bueno, pero algo pasa que todos los que brotan se terminan la senda. Bueno, no, por ahora. Yo pienso que una... A ver, en Ciudadanos hay gente muy interesante. ¿Cómo te parece que queda ese sector ahora? Bueno, pienso en dos nombres, ¿no? Es OPE, ustedes lo consultan todo el tiempo, larga trayectoria. Adrián Peña, promete. Carmen Sanguinetti en el Senado, la vemos trabajar, hace cosas muy interesantes. Y es el Partido Colorado, es uno de los partidos más viejos del mundo. Está bien, pero el Partido Colorado, justamente como veníamos hablando, tuvo sus problemas en los últimos años. Está en una historia que se repite. Y sin embargo parecía que Talvi, por lo menos así lo expresaban algunos de los dirigentes y los electores que han quedado huérfanos, como decías en estos días, que con Talvi se había llegado a una sensibilidad o el partido se había reencontrado con una sensibilidad, con una manera de pensar que no había estado presente en el partido en los últimos años, tiro largo de años, ¿no? Vos decís esta cosa neovallista, más de izquierda. Exacto, liberal progresista en los términos que elegía utilizar el propio Talvi. Le llevaba a muchos jóvenes, que el partido no estaba llegando a los jóvenes. Bueno, es que todos recordaremos, creo que, forever and ever, el debate con Andrade. Es un momento, para mí, de más brillo de los dos, ¿no? En toda la campaña. Espectacular. El carisma de Talvi no se puede discutir, su capacidad para argumentarnos, su solvencia, su conocimiento técnico, ¿no? Su discurso fue raro igual, para mí, por dos razones. Porque una persona que lleva muchos años en el palo del liberalismo, volcarse para el otro lado generó ruido, dudas. Un problema de credibilidad. Bueno, perdón, es verdad, porque eso se lo ha achacado, por ejemplo, desde la izquierda. Sin embargo, en sus electores, parece que caló ese discurso, de una manera que otros dirigentes también, que se llamaban ballistas, doné ballista, no habían logrado dárselo, ¿no? Él decía que había madurado él. Es cierto. Que toda persona puede hacerlo. No, desde luego, desde luego. Pero yo, a mí me dejó siempre un signo de interrogación, ¿no? Yo no sé si una parte de lo que le pasó a él, durante la campaña, que al final votó peor de lo que se imaginaba, es que, bueno, que generó ruido por ese lado. El otro ruido, me parece, del discurso, que capaz que se analizó poco durante el año pasado, es que es muy difícil evocar los votos de colorados y blancos, decir, el país lleva 50 años de decadencia por goteo. Como decía él. Es decir, responsabilizando a los partidos tradicionales, también. ¿No? Es decir, se hizo cargo, yo en un momento lo dije el año pasado, se hacía cargo de la defensa de la tradición colorada y blanca, de las reformas, ¿eh? De la historia. De la historia y de las reformas. Y del, yo digo, del enorme esfuerzo hecho por colorados y blancos para reformar este país. No creo que se haya... Él seguía hablando como desde la academia. Desde la academia vos podés criticar a todo el mundo. Cuando estás buscando los votos, tenés que defender esa tradición, rescatarla. Defender a Julio María, defender a Jorge Valle, ¿no? Defender a Getido. Pero él todo el tiempo también hablaba de la vieja política, ¿no? De lo que estás diciendo, de esa tradición. Él venía de la academia y no se corría de la academia tampoco en su discurso, diciendo, y esto es lo que quiero y quiero agarrar con toda la vieja política, que evidentemente es lo que no pudo. Bueno. La vieja política. No sé, a mí esa expresión me deja dudas porque yo tengo buena opinión de la vieja política. ¿Qué es la vieja política? La vieja política es lo que ha hecho grande este país, ¿no? Que la vieja política es... Si la vieja política es el clientelismo desbocado, está mal. Si la vieja política es negociar, si la vieja política es tener el sentido de la realidad para hacer transacciones, y no se construye política sin transacciones. ¿Colocar en un cargo al hijo de Sanguinetti es la vieja política? Ah, en el sentido de Talvi, sí, y yo creo que, nunca lo dije públicamente, que no fue una buena idea del expresidente Julio María Sanguinetti. Creo que no fue una buena idea. Ahora, forma parte de la política hacer transacciones. Y sí, forma parte de la vieja política atender el teléfono. No, la nueva política es no atender el teléfono. Digo esto con... Porque Talvi no atendía el teléfono Sanguinetti. Y claro, ¿no? Desde febrero, dicen. ¿No? Entonces, hay... Bueno, la vieja... La política es una política sana. Es sana. Y cuando aparecen, no sé, aparecen conductas que se desvían de las normas éticas, los filtros de la competencia son tan exigentes, dentro de cada partido, entre los partidos, el sistema judicial, el periodismo, que se depura. Esta es la política más sana del continente. Los niveles de corrupción son muy bajos. Hay corrupción, hubo, hay y habrá. Forever, otra vez, forever and ever. Pero el sistema nuestro se depura mucho. Entonces, bueno. Ahora, está bien, forma parte de la competencia electoral cuando hay mucha gente que cree en los partidos, decir yo soy lo nuevo. Es un discurso electoral, más que un testimonio académico, creo yo, de cómo funciona la política. También apeló Manini, apeló Sartori, apeló Novik. Y sí, apeló Vázquez en su momento, cuando andaba con la túnica blanca. Apeló Mujica, cuando no hablaba como un político. Y sí, además está probado, el apoyo de la democracia viene cayendo en toda América Latina y en Uruguay también. Y a la gente le cuesta tanto creer en los partidos. Es decir, cuesta horrible. La gente se siente muy lejos de los representantes. A veces por visión de los propios partidos, porque en esta democracia que es estable y es buena, también hay zonas grises y oscuras. Sin duda, pero además es un problema teórico. Es un problema teórico. Es decir, hay mucho escrito en el mundo. Nosotros le enseñamos todo el tiempo en clase. Gente, bueno, antes hablábamos de Norberto Bobbio, que había escrito sobre esto, pero ahora más recientemente Adán Zeworski. Es decir, la democracia frustra. ¿Cómo no te va a frustrar? ¿Quién de nosotros siente? A ver, todos nosotros tenemos la suerte de poder interactuar con la élite, pero un ciudadano más alejado de las élites, ¿cómo hace para controlar? ¿Cómo hace para controlar lo que hacen los gobiernos? ¿Cómo hace un ciudadano común y silvestre para eso, para reclamarle al dirigente que haga lo que cumplió? Perdón, que cumpla lo que prometió. Pero eso pasa en todas partes del mundo. Por supuesto, es un problema teórico general. Nosotros tenemos la opción de votar a lo que nos parezca que lo va a hacer de mejor forma. Es un problema político, teórico, de toda la democracia. Ahora, lo que dice es el descreimiento de los partidos. Nos cuesta mucho creer en los partidos y en los dirigentes. Bueno, y eso tiene que ver también con la vieja política. La gente dice, bueno, el que se vayan todos, por ejemplo. Sí, la vieja política. La gente siempre está reclamando caras nuevas. Porque siempre los que están terminan frustrando. Podrán matarse trabajando. 24 horas sobre 24 terminan frustrando a la gente. Porque la gente siente que en algún lugar, en algún momento, fallaron, no cumplieron. Vuelvo sobre un punto que lo sobrevolamos, ya que es el futuro de Ciudadanos con gente más joven o nueva, como Carmen Sanguinetti o como Adrián Peña más nuevo, Ope es el más experiente y conocido. ¿Cómo quedan parados en un partido colorado en el cual Sanguinetti emerge como el ganador de este duelo, de alguna manera, o como la figura más fuerte? Porque bajo la tutela de Sanguinetti o bajo el dominio de Sanguinetti del partido, no han florecido nuevos liderazgos. Es decir, ha sido uno de los problemas que ha tenido el partido colorado. Tuvo muchos años sin nuevas caras y no sé cuántas responsabilidades le podemos poner a Sanguinetti. Ope tuvo muchos problemas con Sanguinetti. Por ejemplo, le costó estar afuera de la política mucho tiempo. ¿Cómo queda? ¿Qué posibilidades tiene esta gente nueva, joven, y con poca experiencia de asentarse en un partido en el cual Sanguinetti queda como la gran figura? Va a depender, en buena medida, vos lo decías, está implícito en tu pregunta, ¿no? De la conducta del propio Sanguinetti. No sé cómo obró en el pasado Sanguinetti. Probablemente no haya sido fácil competir contra él. Bueno, en los hechos, el partido colorado no generó nuevos liderazgos, jóvenes, mientras tuvo Sanguinetti. Pero yo creo que está como sobreestimado el poder, la influencia, el maquiavelismo de Sanguinetti. No, no dije maquiavelismo. No, no, pero viste que está en el debate público, siempre está, y en los redes está, ¿no? Esto, acá el gran ganador de Sanguinetti. Yo no lo creo. Creo que a Sanguinetti no se le escapa que hay un, creo yo, ¿no? Que hay un daño para el partido. Vamos a ver, vamos a ver cómo actúan los propios dirigentes. Siempre hay para mí cierta injusticia con los líderes viejos. Creo que pasa en el Frente también, en algún momento pasaba en el Partido Nacional. No se le puede pedir a un líder viejo que suicide, se suicide políticamente, ¿no? Lo que hay que exigirle a los nuevos es que tengan el coraje y la capacidad de desafiarlos. La calle Pou, ¿qué hizo? Desafió al propio padre. ¿Qué te parece? Le dijo, no, ahora huyó, se terminó. Lo mismo había hecho Vázquez con Seregni, ¿no? Desde luego. Ah, fue, eso sí que fue parricidio y pico, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Entre fines del, sí, fines del 95 y principios del 96. Así, ya, ¿no? Y lo mató. Entonces, los nuevos tienen que tener el coraje suficiente y la capacidad suficiente para desafiar a los más veteranos que son, como la política uruguaya en general está muy bien armada, buenas instituciones, buenas prácticas, buenos líderes, es difícil desplazar a los veteranos. Tenés que ser mejor. Entonces, yo no sé si es culpa de Mujica, si es culpa de Astori, si es culpa de Vázquez, ¿no? También hay que ver si ellos están dispuestos a ceder lugar. Bueno, ¿quién se debe de lugar? Hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Es como en el análisis político, ¿no? Es decir, te tenés que ganar tu lugar. Es como en el periodismo, ganaste tu lugar. ¿No se ganó el lugar cuando ganó la interna? Sí. No, parecía que se lo había ganado. Se lo ganó y ahora el propio Talvi lo defendió, lo defendió, lo abandonó. En fin, no sé si es Sanguinetti el que está por detrás de todo esto. No, no estoy muy seguro. El Partido Colorado tiene el desafío de evitar la excesiva, homogeneidad. La diversidad le hace bien a los partidos con cierto límite. Era lo que había logrado. Era lo que había logrado. Por supuesto. ¿Y cómo quedó ahora la coalición? Y la coalición, suscribo lo dicho por Sanguinetti, para mí la coalición está sana. Perdió un alfil, ¿no? ¿Y el partido independiente? Lo mejor para la coalición hubiera sido que, para mi gusto, Manini en el gabinete, Talvi en el gabinete, todos gobernando en armonía. Manini decidió no estar en el gabinete. Para mí no fue una buena señal. Talvi decidió estar en el gabinete y fue una buena señal. Su salida debilitó a la coalición. Es raro. Pero la coalición es una coalición de partidos, no de gente. Pero... Y están todos firmes en el proyecto. Es raro porque los que analizan la conducta de Talvi dicen que muchos, no todos, pero dicen que uno de sus primeros errores fue aceptar ser ministro porque... Dada su personalidad. Dada su personalidad. Dado como es Manini, un hombre militar, un militar, ¿no? Psicológicamente militar, bueno, se hubiera sentido incómodo como militar obedeciendo al comandante en jefe, el presidente. Dijo, no, esto no es para mí. Eso dicen los que han hablado con él, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor para la coalición era que los grandes, como trató de hacer la calle Pou, que los principales dirigentes estuvieran en el gabinete para dar señales de unidad y creo que esa era la expectativa de los electores que se ha frustrado. Independientemente de esto, yo creo que la coalición está sana. La coalición está sana porque está claro que el más díscolo ahí era el propio Talvi. Talvi era un problema para la coalición, no así Ciudadanos, por ejemplo. Claro. Pero, sin embargo, Talvi representaba otras cosas. No era cualquiera el fil de la coalición, era el que representaba el equilibrio en una coalición que también integraba a Cabildo Abierto. Ahora Ciudadanos puede seguir siendo el garante de esa sensibilidad o de ese contrapeso, que está claro que no lo puede dar solo el Partido Independiente porque su peso electoral y su injerencia a las decisiones es muy reducida. Bueno, ya lo veremos. Yo creo que no es Ciudadanos, es el Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado puede ser contrapeso de Cabildo Abierto. ¿Pero es lo mismo el Partido Colorado con y sin Talvi en cuanto a dónde se ubica en la mirada sobre el gobierno? Yo creo que una buena lectura es esto fortalece a Cabildo y a Manini. Esto elimina, para decirlo en términos crudísimos y el manual de la ciencia política, esto elimina a un rival. Un rival para los blancos que quieran suceder a la calle POU, ¿no? Los posibles presidenciables, los y las. Y elimina un... Y también para Manini, ¿no? Pero vos ahí estás hablando con la mirada del 2024. Yo te pregunto en estos cinco años, ¿ahora se corrió un poco hacia la derecha el gobierno por cómo se realiñan los pesos tras la salida de Talvi? No creo. No creo. No creo. Entre otras cosas porque la coalición tiene una hoja de ruta claramente establecida y un compromiso que pugnan por cumplir, ¿no? El compromiso por el país. Ahí está definida la hoja de ruta. No. Además, yo creo que el propio gobierno, como todo, se corrió al centro con la pandemia. El gobierno, ¿no? El gobierno y el propio presidente, ¿no? ¿Y dónde lo ves eso? Y en abandonar la meta de bajar el déficit fiscal este año, ¿no? En el, digamos, en la centralidad que ha tenido el Mides, todo este tiempo, yo veo un gobierno que es más centrista, y esto es típico también, ¿no? Ya lo hizo Vázquez en su momento. Un gobierno que es más centrista de lo que esperaba mucho elector, creo yo. ¿No? Este... Me quedé pensando en Manini. Sí. No quería ser ministro para no tener que obedecer al presidente. Pero como comandante jefe del ejército tenía que obedecer al ministro de defensa y al presidente también. Y justamente está en cuestión cómo lo hizo, por lo menos cómo informó. Está en cuestión muchas cosas, ¿no? En la reforma constitucional del futuro, esta que va a hablar de los politólogos, hay muchas cosas que van a cambiar, ¿no? Capaz que se eliminan las leyes de urgente consideración, ¿no? Capaz que se reforma el segundo nivel de gobierno, que es un escándalo, ¿no? El gobierno departamental. Y capaz que se prohíbe que los... Bueno, que los comandantes en jefe de las armas puedan pasar de un día para el otro a la competencia electoral. Habría que prohibirlo. Yo creo que el desembarco de Manini, tal como se hizo, no fue bueno. Ahora, yo creo que ha cumplido un papel muy constructivo, que está jugando un papel constructivo en la coalición. Y que ha logrado, además, captar el voto de mucha gente que se sentía abandonada por el frente. Los frágiles, como dice él. Ahora, el enfrentamiento con el presidente y con el ministro en sucesivas oportunidades, con el ministro de Defensa, deja mucho que desear, dicho con respeto. ¿Usó el cargo del comandante para hacer carrera política? O terminó, o de hecho ocurrió. De hecho ocurrió que se enfrentó con el propio presidente y terminó haciendo política. Y eso debería estar prohibido, ¿no? Porque seguramente, Manini, vamos a suponer que Manini no buscó ser popular de esa manera. Otro en su lugar en el futuro podría hacerlo. Y no es buena idea. Bien. ¿En qué lugar queda Novik? No está. ¿No? Novik no está. Él dice que sí. ¿Sí? Bueno. ¿Está bien? ¿Dónde está? No me votó muy mal. No, yo creo que hoy por hoy es una coalición de cuatro partidos, no de cinco. Creo yo que es así, ¿no? No, no, no. Yo creo que el ciclo electoral... Después de todo lo que hablamos de renovación, terminamos en la política, en la vieja política. Y en cierto modo, sí. En los liderazgos establecidos. Sartori votó mucho menos. Talvi estuvo un ratito. Novik... Bueno, capaz que está, pero disminuido a la mínima expresión. Lo más importante que dejó el ciclo electoral en ese sentido, Manini. Otra vez. El futuro de Manini afuera de un lema tradicional, yo lo quiero ver. Quiero ver para creer. ¿Cree? No sé si ahí no gana también la vieja política en el sentido de los partidos establecidos. Cabildo Abierto tiene futuro dentro de cuatro años. Es decir, ¿Cabildo Abierto va a votar más que el Partido Nacional? ¿O que el Partido Colorado, incluso? ¿Crees que esto puede mover la aguja en algún sentido en las departamentales? Por lo menos en Montevideo. ¿Esto de Talvi? Sí. Y, bueno, otra vez, ¿no? Si debilita al Partido Colorado, hay dirigentes que le estaban reclamando a Talvi o que le facturan a Talvi esto, ¿no? Te precisábamos en la campaña. Sí. La campaña por las departamentales como que no termina de calentarse o de arrancar. Pero, ¿qué importancia le ves, por lo pronto, a la competencia en Montevideo, que es la que llama más la atención, en cuanto a lo que se pueda jugar después y cómo queda armado el tablero político a partir de eso? O sea, ¿es importante? Obviamente que para Montevideo sí, pero para la política nacional. Bueno, para la política nacional sí, ¿no? No sé, admite muchas lecturas. Una lectura es, la reelección del frente en Montevideo calma el frente. ¿No? Porque, bueno, un partido sin cargos siempre es un partido más enojado que un partido con cargos. Bueno. Esa es una lectura posible. Sí, hay que ver también quién gana y entonces cuáles son los cargos, ¿no? ¿Quiénes son los que se calman y quiénes son los que quedan más nerviosos? Siguiendo con el... Ahí está. Siguiendo con el razonamiento. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es sentir que no tiene rivales. Yo prefiero siempre... Viste como los técnicos de fútbol, ¿no? Que le ponen siempre... A cada jugador le ponen un posible desafiante. Creo que lo bueno de la democracia es que siempre le ponen un desafiante al que está en el gobierno. Si el desafiante es fuerte, mejor para el gobierno. Porque el gobierno tiene que matarse trabajando bien. Entonces, un Frente Amplio fuerte, en cierto modo, siendo reelecto en la Intendencia de Montevideo, quizás sea mejor para el Frente y para el propio gobierno que un Frente Amplio debilitado. Por otro lado, que siempre gana el mismo partido no solo en Montevideo, en muchos departamentos, habla muy mal de la calidad de la democracia. Adam Seborzky, a quien ya cité, alguna vez dijo, ¿no? La democracia es aquel sistema en el que el partido que está en el gobierno pierde la elección. O sea, cuando un partido pierde la elección, hablamos de democracia. Si un partido siempre gana, esa democracia algún problema tiene. Y a nivel departamental tenemos problemas de calidad de la democracia en todo el país. ¿Qué pasa con ese electorado que es importante, que se identifica como centro izquierdo, socialdemócrata, y que está dividido en... El único partido que apuesta a ese público 100% es el partido independiente, votó Rivas. Votó muy mal. Después hay una dispersión de ese electorado en otros lados. En el Frente Amplio le fue mal. Le fue mal a San Luis Uruguay, le fue mal al Nuevo Espacio. Le fue bien a Vergara. Sí, pero Vergara es eso exactamente, tiene un coqueteo con el MPP, en fin, pero... Es interesante lo de Vergara, hay que ver. Hay que ver. Porque da determinada pregunta. Por eso, pero en el Frente Amplio a muchos que representan eso le fue mal, no tienen un líder claro, no le fue bien. El Partido Independiente le fue muy mal. En el Partido Nacional el bolsonismo no le fue bien, lo que va quedando, le fue mal, perdió con Sartori. Y en el Partido Colorado alguna de esa gente se apostó por Talvi y ahora se cae Talvi. Es decir, ¿qué pasa con esa gente? ¿No encuentra sus representantes? ¿O es un país que se está radicalizando más hacia los extremos porque en el Frente Amplio está muy fuerte el MPP, el Partido Comunista, está fuerte Cabildo Abierto? Sí. No tengo, no conozco mediciones por ahora de polarización ideológica strictu sensu, ¿no? No parece haber habido un proceso de polarización ideológica, o sea, un aumento de la distancia ideológica entre las puntas del sistema. Bueno, quizás un poco sí Cabildo bastante más derecha que lo que eran los partidos tradicionales últimamente. Ahora, también es cierto lo que decís sobre el debilitamiento de las alas más centristas del Partido... A ver, no, más o menos. Del Frente Amplio, claramente. Vergara, paréntesis, Vergara se apoya en el MPP porque creo que Vergara ha tomado nota de una regla de la política de la política frente amplista desde el... No sé, desde 1996 para adelante que es, si querés ser candidato del Frente Amplio no podés ser moderado. Tenés que apoyarte, ¿no? Tenés que apoyarte en el ala izquierda. Vázquez le ganó a Astoria sí, Mujica le ganó a Astoria sí. Vázquez le ganó a Constanza, ¿no? Vázquez le ganó a Constanza, pero bueno, en otras condiciones. Y es cierto, claro, claro, pero es Vázquez. La simetría era gigante. Para ser candidato del Frente tenés que ser de izquierda. Yo creo que forma parte de la estrategia de Vergara arrimarse al MPP por eso. Hay que ver Orsi porque Orsi, para mi gusto, lo más razonable que mostró el Frente Amplio en el primer mes, en el mes de la locura, en el mes de la demencia, ¿no? Marzo, lo más razonable diría lejos. Porque Orsi es difícil de encuadrar en este esquema. A mí bien, hace muchos juegos. Juega bien. Juega bien por muchos lados. Juega bien. Pero además, en el partido colorado, bueno, no sé, el debilitamiento de Talvio el debilitamiento de Ciudadanos, está bien, es una hipoteca en ese sentido. Ahora, el Partido Nacional. Hubo como un enroque. El wilsonismo, ¿no? En algunos temas de política como seguridad, tiene, diríamos, en términos izquierda-derecha, tiene un discurso bien de derecha, ¿no? Mano dura. Y sin embargo, uno ve todos, el sector del presidente, haciendo una política mucho más moderada. hay electores centristas que probablemente están votando, que votaron por la calle POU. El gran desafío lo tiene el frente, creo que el principal problema lo tiene el frente, ¿no? Que es, en ese sentido, que es recuperar su ala socialdemócrata para equilibrar el peso de MPP y Partido Comunista. Fito García, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir a una tanda. Al regreso vamos a recibir a Nicolás Jodal, CEO de GeneXus, y vamos a estar hablando de esta aplicación, Coronavirus UI, y qué referencia.